Yo soy médico cirujano del Hospital de Urgencias de la Ciudad de Córdoba, soy profesor de la Universidad Nacional de Córdoba de dos cátedras de cirugía y de emergentología, soy faculty del Colegio Americano de Cirujanos en el Trauma y soy representante del National Safety Council en la Argentina. Digamos, mucha chapa, pero en realidad soy un tipo que estoy trabajando hace muchos años en todo lo que es la medicina de emergencia y la cirugía de urgencias. Uno de los pocos médicos que tiene el título de especialista en medicina de emergencia en Argentina. Bueno, uniendo hacia este grupo, Factor Riesgo, trabajando sobre algo que es importantísimo en diferentes lugares y que le pueden pasar a uno en la vida cotidiana y generalmente no estamos preparados para situaciones de riesgo o de emergencia. ¿Qué es lo que se está tratando básicamente en este curso? Lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de asimilar, copiar, sin trasplantar, o sea, adaptar programas americanos, programas de países del primer mundo, digamos, si lo quieren llamar así, a lo que es nuestra vida cotidiana. Lo que estamos haciendo con el personal de este hotel, por iniciativa de la gerencia del hotel, es capacitar a todo el personal en lo que son los primeros auxilios y cómo son las normas o cómo se tendrían que desempeñar ellos en caso de tener un evento adverso. Esto es básicamente prevenir en salud, tratar de que primero que el personal aprenda primeros auxilios básicos, resultación cardio-cerero-pulmonar, qué es lo que tienen y lo que no tienen que hacer en estos minutos que ocurren desde que ocurre algún evento hasta que llegue el sistema de emergencias para poder ayudar al pasajero y por sobre todas las cosas, que es con lo que termina hoy el curso, cómo manejarse ante un evento adverso. Y esto va a terminar hoy con un pequeño simulacro donde ellos van a tratar de representar en la acción todo lo que estuvieron aprendiendo y trabajando en talleres hasta ahora, en estos dos días anteriores. Vamos a representar un principio de incendio en el tercer piso. Gracias a Dios, el cuerpo de bomberos y defensa civil de la ciudad son gente maravillosa que se presta y que ayuda en todas estas cosas. Es más, nosotros estamos convencidos que son los efectores reales para continuar esta tarea porque nosotros acá elaboramos un plan que lo discutimos entre todos, lo ponemos en marcha, lo adaptamos, pero después van a salir cosas que nos faltan, cosas que no hay, cosas que hay que mejorar y para eso va a quedar la semilla de todo esto bien plantada, que es lo que ellos van a poder trabajar con defensa civil, con el cuerpo de bomberos. En realidad, yo le tengo que agradecer públicamente al intendente, a Marcos Estopar, que es un colega, digamos, y amigo, que realmente más allá de cualquier... Acá no hay cuestiones políticas, acá hay una cuestión de servicio, de sinceridad y de querer mejorar a la comunidad para que, así como esto empezó acá, pueda hacerse en otros lados y si alguna vez tienen la mala suerte de tener algún accidente, que no sea producto de un incidente, sino simplemente de un accidente y estén preparados para poder mitigarlo. ¿Ustedes hoy están aquí en la ciudad de La Falda, pero los todos lo hacen habitualmente también en otros lugares? En los lugares donde se nos solicita y dentro de las medidas de las posibilidades que tengamos en tiempo, lo hacemos y con muchísimo gusto y creo que es el cuarto eslabón de la cadena. Lo que la gente no entiende o no termina de entender es que nosotros, digamos, tenemos muchos accidentes y muchas víctimas producto de accidentes en nuestro país. Entonces, quizás hay gente que entienda que esto se soluciona poniendo muchos más hospitales que atiendan accidentes. Otros que entiendan que esto se soluciona poniendo más sistemas de emergencias prehospitalarios. En realidad, esto es una cadena de cuatro eslabones. Uno que es la asistencia prehospitalaria, para que la persona sea asistida rápidamente en el lugar del accidente. Otra que es la asistencia hospitalaria, que vaya al lugar adecuado en tiempo indicado y tenga personal con entrenamiento permanente y tecnología para poder asistirlo. Otro es la rehabilitación, para que ese paciente no se eternice en el hospital y pueda ser reinsertado socialmente rápidamente. Y por último, y es lo más importante, es la extensión en la comunidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Que todo el mundo conozca, que sepa los planes, que hable un idioma común y que ahorre y limite el tiempo ese tan eterno que es desde que ocurre un evento hasta que pueda ser el paciente perfectamente estabilizado o en la terapia intensiva o en el quirófano donde tenga la atención definitiva, que no es específicamente en el accidente. Y ni siquiera te voy a recordar cómo activar un sistema de emergencia porque esos son malos recuerdos que tenemos juntos, ¿no? Usted está hablando de algo que quizás parece un ideal porque son muchos los colegios, las instituciones y demás que desconocen muchos de estos mecanismos y la gente misma en la calle o en su vivienda con respecto a cómo activar estos sistemas y cómo reaccionar frente a ellos. Son cuestiones creo que tienen que ver con la personalidad inclusive de cada persona frente a un desconocimiento que sumado a la situación quizás hace o pone en riesgo a otras personas. Esto, digo, no podría ser o no piensa usted que debería ser algo o nacional o provincial con respecto a trabajar puntualmente sobre cada una de estas áreas para poder llegar a la comunidad en general. Hoy ustedes están aquí en la colonia o en algunos lugares donde se los van solicitando, digamos. Pero, digo, debería ser algo quizás un poco más abierto, digo, o no. No solamente que debería, sino estoy convencido que debe ser así. Es más, tengo publicado un libro, Aprendiendo a Aprender, Enseñando a Enseñar, donde les enseñamos a las maestras del jardín de infantes, al primer grado, al segundo grado, hasta el secundario, hasta el ingreso preuniversitario, de cómo enseñar e introducir esto para que no te pase lo que alguna vez te pasó. Es decir, nuestra juventud ahora habla de ecología. Yo cuando era chico, y eso no te quiere decir que haya pasado mucho tiempo, ¿no? Bueno, de la ecología ni me hablaban porque sobraba el verde. Y empezaron a joder tanto, apagando ese verde tan hermoso que nos rodea, que tuvieron que empezar a hablar de ecología. Hoy, lo que nos sobran son traumatizados y pacientes con sida. Y si no empezamos a educarlos a ellos en esto, nos van a seguir sobrando pacientes. También, voy a decir, también nos sobra gente. Pero cuando esa gente es tu hermano, es tu hijo, no importa.